Algo que no se puede escribir porque la gente no podía sacar sus productos, estamos inmovilizados con los autos, con los carros, la gente se caminaba en bestia. En sí cuando no había puente, aparte de ser un poco feo en invierno era muy trágico porque no se podía pasar. Esto aquí era una ladera, entonces la moto tenía que pasar por debajo. Antes había un puente colgante y ahorita solo quedó la infraestructura. Por aquí se hacía una represa contra el río, el estero, por aquí nadie caminaba. Yo me hundí en una poza, puro deslave, era un lodo. Entonces me jalaron para que me salvara la vida. Aquí se nos atascaban las bestias, era a full. Claro, muchas veces, a veces la gente se caía y era difícil de pasar. Usted sabe que el que no sabe nadar llevaba el riesgo de ahogarse ahí. Para el ámbito del comercio ha mejorado demasiado porque permiten que vengan por ejemplo personas que vienen del Carmen, de Santo Domingo, a comprar por ejemplo puercos, maracuyá, así. Cuando decían que lo iban a hacer, lo iban a hacer, lo iban a hacer, la gente como que no creía ya. Si me entiendo. Y ahí cuando ya vieron las máquinas, todo el material, ya dijeron, ahora sí vamos a tener puente. Una maravilla dice uno, como se dice, este puente que lo han construido porque es valioso para todo, para sacar todos los productos que tenemos. Si con la maracuyá teníamos que rodar río abajo y atascarnos por allá o sacar aquí atascado para poder sacar los productos. Muchas gracias por las obras que usted está realizando, en especial a nuestra comunidad Muchique 1. Fue una obra que nos favoreció demasiado. Es una obra que nos cambió radicalmente porque sufriamos mucho en nuestra comunidad por este sentido de este proyecto que no había. Y este prefecto, gracias a Dios, más que todo, y a él pues que ya se pudo construir, que ya tenemos este puente y nada, satisfechos con el resultado. Que siempre vamos a estar con usted y le agradecemos, ante todo le agradecemos por este puente. La prefectura lo prometió y lo ha cumplido con este puente. Que venga de nuevo, que venga, que venga, que venga, que venga para recibirlo con las manos abiertas estamos y que siga adelante, que siga adelante él. Un agradecerle infinitamente porque no sabe el bien que hizo a las personas que viven aquí.